En el escenario, mis compas de Tribal Monterrey deben sincronizarse en velocidad y ritmo, pero en la pista de Go-Kars harán todo lo posible por demostrarnos quién es el más veloz en Dub Latino. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Eric Rincón. DJ Yota, Checo Beat. Nosotros somos Tribal Monterrey. Este día es de carreras, venimos a competir un poco, a ver quién es el mejor, y pienso ganar. Ellos van a perder, así que... Yo creo que yo puedo perder. Así que apuesten, apuesten. Apuesten en sus casas por el mejor. Y yo pienso que es por mí. Yo pienso que un carro que se compararía con la carrera de nosotros, o la mía en particular, sería un Nissan Skyler, por la evolución, que era solo para las calles japonesas y todas esas cosas, y luego ya retomó los ingenieros y todo eso, y eso es un supercarro, y pues en nosotros pasó algo que nosotros éramos solo en Monterrey o en la ciudad de donde somos. Y ahorita pues ya andamos en todas partes y somos más. Te iba ganando, estaba a punto de rebasar a Checo por la segunda vez, pero Eric no frenó y me chocó, así que él tiene la culpa. El carrito se rompió, le rompió una llanta, pero estamos bien y hoy voy a seguir ganando. No pueden contra mí. Fue divertido. Yo pienso que gané. Yo soy el segundo. Yo lo bueno que caí en tercero porque yo creo que es lo mejor. ¿Qué tal? Nosotros somos Triol Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias por seguirnos, Triol Monterrey.